¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de 5 juegos a los que ya les dije adiós, que salieron de la colección, pero que aún así creo que son buenos juegos. Vamos a hablar de por qué se fueron y conocer un poquito a los mismos juegos. Esto es 5 juegos que ya se fueron. En el número 5 tengo un juego que se fue porque realmente, a pesar de que me gustaba, no tocaba mesa por diferentes razones. Estoy hablando de 7 Wonders. 7 Wonders inclusive acaba de lanzar una segunda edición muy bonita, no tan práctica porque viene foleada por atrás las cartas y se raspa muy fácil, pero aún así es un juego donde vas a estar drafteando cartas, vas a ir construyendo tu civilización y vas a ir juntando puntos de diferentes formas. Todo esto gracias a los diferentes tipos de cartas que hay disponibles. 7 Wonders es genial porque puedes jugarlo hasta 7 personas, es de 3 a 7, y realmente hay muy pocos juegos que te permitan jugar con tanta gente al mismo tiempo y que no sean un party game o un juego ligero, un filler. Sin embargo, de 5 personas 7 Wonders no me gusta porque realmente solamente te estás fijando en los jugadores que tienes a la izquierda y a la derecha y de 5 jugadores tienes un jugador al que nunca le vas a hacer caso. Realmente no te importa mucho lo que está haciendo. Sí repercute poquito en lo que te acaba perjudicando o beneficiando a ti, pero nunca como para tener la interacción como con los jugadores que tienes a izquierda o derecha. De 3 jugadores realmente no brilla tanto. 4 se pone interesante, pero si tengo 4 jugadores probablemente voy a jugar a alguna otra cosa. Ahora nada más la cuestión de los jugadores fue lo que impulsó que yo dejara ir a 7 Wonders, sino que también para ese número de jugadores y para tener un jueguito un poquito más pesado que un party game. Ese hueco lo llenó en mi colección Between Two Castles of Mad King Ludwig. En el cual sí tienes el mismo problema en el que va a haber un jugador al que no estás pelando, pero estás construyendo dos castillos al mismo tiempo intentando negociar con los dos jugadores que tienes al lado porque ellos son los que te van a ayudar a construirlo y al final del día solamente vas a puntuar tu peor castillo. Entonces ellos tienen a otra persona con la cual también tienen que estar negociando y tienen que estar balanceando entre poner buenas fichas en los castillos que tú estás haciendo y en los que ellos están haciendo. Y la verdad cuando llegó la decisión de dejar ir a 7 Wonders o dejar ir a Between Two Castles, 7 Wonders tuvo que ser el elegido y le tuve que decir adiós. En el número 4 es un juego que dejé ir porque simplemente me da muchísima flojera la puntuación final y estoy hablando de Bunny Kingdom. Todo en Bunny Kingdom me gusta, estás drafteando cartas otra vez para poder construir tu presencia en el reino. Vas a estar juntando diferentes bloques de terreno con tus conejitos y puntuándolos de diferente forma. Quieres que sean bloques grandes y que tengan una variedad de terrenos y recursos. La expansión a mi gusto termina de completar ese juego, lo hace todavía más interesante. El drafteo se pone un poquito más intenso pero el momento de estar puntuando realmente es un caos. La primera puntuación por ahí no es tanto porque pues no hay tantos conejitos en el tablero pero al final todos los jugadores pusieron alrededor de 20 o más conejitos en el tablero y se vuelve bastante... no tengo otra forma en la cual ponerlo pero se ve el tablero bastante ocupado y es muy difícil tardado estar contando. Lo que hacíamos nosotros era estar bajando los conejitos, estarlos acostando los que ya habíamos contado para no volverlos a contar otra vez y saber si ya habíamos terminado o no. Y bueno este juego le gusta mucho a un amigo así que al final decidí regalarle el juego con la expansión. Sé que si lo juego va a ser con él y como yo ya no soy el dueño del juego me puedo zafar fácilmente de hacer la puntuación final por ahí y estar ayudando a los demás jugadores. En el número 3 es un juego que la verdad creo que es muy bueno realmente cuando lo compré estaba muy emocionado por él y lo disfruté bastante pero es un juego que al final del día tenía algunas cositas que no me convencían y que de nuevo había un amigo que le gustaba muchísimo más. Estoy hablando de alquimistas. En alquimistas tiene una función padre en el cual vas a usar tu celular para estar escaneando diferentes ingredientes para hacer pociones y eso te va a dar información sobre qué ingrediente tiene cada composición y al final tienes que presentar teorías donde vas a decir este ingrediente está compuesto de esta forma y demás. La colocación de trabajadores del juego está muy bien hecho pero tiene dos cosas que no me gustan. La primera es que si escaneas y te da una poción neutra, es decir que no tiene realmente información aunque eso en sí es información, puedes quedar muy atrás y no puedes reponerte tan sencillo. La última cosa que no me gusta mucho de alquimistas es precisamente explicarlo. No es que sea difícil el juego pero tiene muchas reglitas, elementitos por ahí que tienes que considerar y que te ayuden a jugar óptimamente por lo que si no lo explicas o no lo conoces sí repercuten cómo te va a ir en el juego. Entonces esas dos cositas hacían que aunque me gusta jugarlo cada vez que alguien lo proponía era... me costaba a mí llevarlo a la mesa y era más por mí. Sin embargo a un amigo le encantaba el juego, le gusta muchísimo, ya hasta se consiguió la expansión y si lo juego va a ser con él. Entonces creo que esa es una constante también de algunos de los juegos que he soltado. Es que sé que si los quiero volver a jugar están en buenas manos y sé con quién jugarlos. Obviamente esto no es el caso de todos pero normalmente cuando un juego llega de mi parte a un amigo es porque si lo voy a jugar es con él de todas formas. El número dos es un juego muy bueno, mecánicamente se me hace increíble, de hecho lo que más rescato del juego son sus mecánicas. Estoy hablando de Puerto Rico. En Puerto Rico vas a tener una mecánica en el cual hay diferentes roles. Tú escoges uno, vas a hacer una acción muy fuerte y los demás jugadores van a hacer la misma acción o parecida pero con un impacto menor. Esa elección de qué rol escojo para sacar yo ventaja pero al mismo tiempo les doy ventaja a los demás jugadores me gusta bastante y la verdad era la única razón por la que jugaba Puerto Rico. De Puerto Rico no me gusta la temática, los componentes y el arte la verdad me dan igual, se ven muy mal. Sin embargo era un juego que yo no me había decidido a dejar ir del todo precisamente porque disfrutaba esa mecánica pero al final del día todo se resumió en que una persona me dijo que si lo vendía, me ofreció un precio razonable y analizando todo y que casi no lo jugaba no tuve problema en dejarlo ir. Ahora de toda la lista yo creo que es el único juego que no descarto, que si sale con mejores componentes y quizá un cambio de temática probablemente podría pensar en volver a traerlo a la ludoteca. No es seguro y tampoco es como que lo extrañe muchísimo pero esa mecánica de elegir una acción y regalar acciones a los demás me encanta. Además otra cosa de Puerto Rico es que si lo quieren jugar a un nivel un poquito ya más competitivo ya está muy determinado qué debes de hacer. Si alguien escoge siendo el primer jugador tal rol y tú eres el tercero te conviene escoger tal y demás. Entonces jugarlo a ese nivel tampoco es lo que yo aspiro ni lo que me gustaría pero está esa parte en donde si tienes un jugador súper experimentado en eso probablemente va a dominar la mesa. Y finalmente el número uno, el juego que disfruto jugar todavía hasta la fecha pero que ya no está en mi colección es Dominion. Dominion no aspiro jugarlo súper competitivo ni nada por el estilo simplemente nos divertimos agarrando las diferentes cartas y a ver qué combinación nos sale si podemos descubrir un combo que genial si se rompe el juego no pasa nada va a haber más juegos pero la principal razón por la cual dejé ir este juego fue por una mudanza. Si se han mudado con juegos de mesa saben que es un desafío poder llevarte todos tus juegos en especial si tu colección es grande. Entonces durante esta mudanza lamentablemente tuve que decidir dejar ir algunos juegos y bueno qué mejor que dejarlo con el amigo a quien más le gusta y más la apasiona Dominion. Estoy hablando de Aldo y en este caso decidí darle el Dominion a él con todas las expansiones que tenía. De todas formas si juego Dominion es con Aldo entonces pues qué mejor que esté en sus manos. Dominion rápidamente es el primer construcción de mazos que hay. Si has jugado los Ruins of Arnak y un Imperium son juegos que se inspiran gracias a este mecanismo de consigo dinero. Compro cartas, mejoro mi mazo y puedo hacer cosas más poderosas los siguientes turnos. Realmente si no hubiera sucedido esta mudanza y tener que acomodar algunos juegos a lo mejor Dominion seguiría en mi colección y todavía hubiera comprado una que otra expansión más para el juego. Sin embargo no me arrepiento de haberlo dejado ir. Tengo algunos otros juegos de construcción de mazo que es una mecánica que me gusta, que ya lo superan, que hacen mejor lo que hace Dominion. Sin embargo la simpleza de Dominion y el disfrutar de simplemente jugar una carta y hacer varios compitos al mismo tiempo y de manera rápida pues hace que me guste el juego y todavía disfruto jugarlo cuando Aldo lo trae a la mesa. Y eso es mi top 5 de juegos que ya he vendido. Desde luego he dejado ir otros igual también que me han gustado. He llegado al punto en donde si dejo ir un juego no es ya porque no me guste sino más que nada porque necesito espacio en la colección o quiero reducir un poquito la cantidad de juegos porque al final del día no se puede tener todo ni se puede jugar todo. Pero bueno esos fueron los juegos que yo he dejado ir y que todavía creo que son buenos juegos. Comenta aquí abajito qué juego has dejado ir que te gusta bastante o inclusive que te arrepientes de haberlo dejado ir. O desde luego también si tú eres de los que no sueltan juegos y no le importa tener una colección sota de 300 o más juegos. Primero te envidio y segundo también comenta aquí abajito por qué no los dejas ir. Y desde luego no olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que GNG anda haciendo y nos vemos hasta la próxima.